Este es el nuevo BMW X3, es la cuarta generación y vamos a ver qué tal es. Esta, como ya os he dicho, es la cuarta generación del BMW X3, que por cierto, salió en 2003 cuando yo tan solo tenía tres añitos. Y con los años, aparte de haber aumentado en tamaño, ha cambiado su estética. Como podemos ver, tenemos nuevas ópticas, que son las BMW LED. Tenemos la parrilla ahora, que se ilumina los riñones, que bueno, esto ya lo teníamos en el BMW XM y ahora lo han incorporado en el resto de BMWs de la serie X. Tenemos el paragolpes nuevo, como podemos ver, tenemos aquí unas entradas de aire con las aletas que se abren y se cierran, dependiendo de las necesidades de refrigeración del motor. Y hablando de motores, tenemos, ¿qué motorizaciones tenemos? Tenemos esta en concreto, que es la 30E, que es un híbrido enchufable de unos 330 caballos más o menos, con un 4 cilindros de gasolina, que además tiene un motor en la parte trasera, situado en el eje trasero, y la batería que va situada en la parte de abajo de los asientos de los acompañantes. ¿Qué pasa con esto? Que hemos perdido maletero. Esta generación ha ganado maletero frente a la generación anterior, tiene 20 litros más, tiene ahora 570 litros. Lo que pasa es que esta, al ser la versión híbrida enchufable y perder bastante maletero por la batería, el motor y demás, tiene 460 litros. Es una cosa a tener en cuenta a la hora de comprar el coche. Además, si Pablo se viene por aquí, aquí tenemos la toma de carga, que como dice muchas veces Dani, esto es algo a tener en cuenta, ya que, por ejemplo, yo igual ahí en el garaje tengo la toma de carga en aquel lado y tengo que aparcarlo de un lado o no me entra. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Ahora, vamos a ver el acceso a las plazas delanteras, un acceso bueno, la puerta se abre mucho. Luego, una vez dentro, el coche es cómodo. Tenemos la nueva pantalla, los asientos son bastante cómodos. Tenemos, en este caso, al ser la versión híbrida enchufable, dos levas. La izquierda, que si la mantengo expresionada, activa el botón Boost. Y otra cosa que he incorporado este nuevo BMW X3 son los materiales del interior. Tenemos ahora una serie de cueros, que en realidad está hecho con tela, biodegradables, pues para ser un poquito más sostenible. Vamos a ver el acceso a las plazas traseras. Yo no voy a hacer el gesto que hace Dani porque yo no tengo niños, pero bueno, os puedo enseñar el acceso a las plazas traseras. La verdad, es un SUV, un coche alto, grande, el acceso a las plazas traseras es bueno, el espacio es bueno, mide un 80. No tendréis problema para entrar. Voy a cerrar esta puerta, que si no, luego no queda bien en cámara. Y si nos venimos a la parte trasera, tenemos aquí el maletero. Aparte del maletero, fijaos que han cambiado las nuevas ópticas traseras y luego el diseño del parachoques trasero, que me recuerda un poco a los de los iX. Bueno, pues es la nueva línea por la que está adoptando BMW. Y aquí tenemos el maletero. Tenemos una bandeja aquí que la podemos guardar. Como ya os he dicho, tiene 460 litros y lo único, no tendremos un sitio para dejar los cables. Los tendremos que dejar en casa o llevar ahí sueltos en el maletero. Para esta nueva generación del BMW X3, BMW ha ganado que todas sus versiones sean X-Drive. Esta, que es la versión híbrida enchufable, la consigue con el motor eléctrico situado en la parte trasera. El resto, pues tenemos un 20 diésel, que son 197 caballos, todos con etiqueta Eco, salvo este que tiene etiqueta cero. Tenemos un gasolina de 190 caballos, que sería el 20i, pero BMW ya ha prescindido de la 6, ahora sería un 20 normal. El M50 con 6 cilindros de 400 caballos. Y más adelante, en 2025, vendrá una versión diésel con 6 cilindros, que ya veremos qué tal se comporta. El interior, pues igual que el interior de todos los nuevos BMW, tenemos la incorporación de los nuevos cristales y demás, que a BMW le encantan estas cosas. Y luego, los modos de conducción, pues tenemos ahora los My Modes, tenemos Personal, Sport, Efficient, Expressive, Relax, Digital Art o Silent. Que realmente, salvo el Sport, no cambia el modo de conducción, lo único que cambia es un poquito la imagen, el sonido, las luces y demás. El volante, es el nuevo volante, no lo podemos mover ahora, porque estamos en un estudio y no voy a arrancar el coche. Pero como ya os he dicho, tenemos las levas aquí, que si mantenemos la leva de la izquierda, la de bajar de marchas, entrará el modo Boost y nos dará toda la potencia durante un breve periodo de tiempo. La pantalla incorpora la nueva pantalla que incorporan los nuevos BMW, tenemos aquí todos los mandos del aire acondicionado. Me gusta mucho que la regulación del aire acondicionado la hayan ocultado aquí, está muy bien, queda como todo muy minimalista y a mí personalmente me gusta. Tenemos aquí, además, para dejar las llaves, dos posavasos, dos USB-C, espacio para guardar aquí, otra guanterita y luego tenemos dos puertos de carga inalámbrica en esta zona, que la verdad es que está bastante bien. Esta U se ilumina, así que nada, esto ha sido el interior y por cierto, lleva techo panorámico. Y bueno, esto ha sido todo acerca del BMW X3, ya lo pediremos más adelante, cuando tengamos más información hay que tener en cuenta que estamos en un estudio, en medio de Madrid, yo voy con unos espatucos aquí y esta es la información que nos han dado. Os adelantamos esta información y nada, espero que os haya gustado el vídeo y pronto lo pediremos para ver qué tal se comporta en el INTA. Nada, nada, adiós chicos.